¡Luchara! El día de hoy despertamos con una lamentable noticia, nos enteramos a las primeras horas del día del fallecimiento de Jesús Doral, Black Warrior, un hombre que tuvo una destacada trayectoria en este escenario, en el año 2005-2006, abarrotaba esa arena enfrentándose a su eterno animal místico. Hoy la familia Muchísima se encuentra de rato y de esta manera le deseamos una pronta resignación a toda su familia. Y es por eso que el día de hoy aquí en la Monumental Arena México despedimos a un grande de los cuadriláteros que seguramente ya está impartiendo justicia y dando cámara en la arena celestial. Lo despedimos con un minuto de aplausos. Descanse en paz, Jesús Doral. ¡Luchara! 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 para la maravillacana de México, Descansa en paz, Black Warrior. Una, dos, tres. Muchas gracias a todos los invitados del Consejo de la Tierra. Gracias a todos los invitados.